El día de la maratón procura desayunar tres horas antes y no excederte en la cantidad de carbohidratos. Recuerda echar vaselina en aquellas zonas donde se pueda producir una rozadura. ¿Y puedo tomar agua o isotónica antes de la carrera? Mejor agua hasta media hora antes aproximadamente de la salida. Durante la carrera lo mejor es la toma de ejes energéticos.